Alertados por disparos de arma de fuego en la intersección de Camino Colman y Capitán Tula, efectivos de la Guardia Republicana detuvieron a dos jóvenes de 13 y 15 años. El menor de 13 años llevaba una mochila y en el registro se ubicaron 465 envoltorios de cocaína, 70 envoltorios de marihuana, 66 envoltorios y una piedra de 130 gramos de pasta base, 36.728 pesos, un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y 15 municiones que pertenecían a la Policía Nacional. El menor fue detenido y la Fiscalía de Adolescentes de cuarto turno dio por iniciado el proceso infraccional con imposición de medidas cautelares de arresto domiciliario total por 60 días.